Rafael Duda Mel, noto a Alejandro Marqués con la ilusión de jugar para la Vinotinto Jun 11, 2018 4 y 25 de la tarde El seleccionador nacional Rafael Duda Mel aprovechó su viaje a España con motivo del Congreso de Entrenadores 2018 en Madrid para hacer una visita a Barcelona y reunirse con el delantero criollo Alejandro Marqués Quien milita en las inferiores del FC Barcelona, durante el pasado domingo 10 de junio Nota de prensa Adchois Advertising in Red Invented by Ditz Ha sido un encuentro importante para todo lo que viene en este último semestre del año, comentó el estratega de la Vinotinto Quien también tuvo la oportunidad de reunirse con José Mari Vaquero, actual secretario técnico del fútbol formativo del equipo catalán Las relaciones entre la selección nacional y los clubes a los que pertenecen los jugadores convocados deben ser muy directas para poder trazar objetivos juntos El club reconoce y valora la preparación que tienen nuestras selecciones para cada competición internacional y saben que el jugador seguirá creciendo Alejandro Marqués no ha podido estar aún en algún módulo preparativo de la Vinotinto SV20, no obstante, se le ha realizado un seguimiento de su carrera, para poder tener un concepto de su juego y lo que viene haciendo Ciertamente no ha estado en gran parte de la preparación, de allí que el seguimiento que le hacemos y el concepto del club nos permiten saber la capacidad de su trabajo y el estilo de su juego, declaró Sin embargo, el seleccionador nacional aseguró que buscará darle toda la confianza necesaria para que su ausencia no pese en el rendimiento y pueda adaptarse rápidamente a la selección Contará con toda la atención necesaria para que su adaptación a la selección sea rápida y su rendimiento acorde a las expectativas Ilusión vino tinto El ariete criollo y goleador de las inferiores del FC Barcelona, tuvo una gran temporada, donde debutó en el fútbol profesional español junto al equipo, B, que militaba en la segunda división y a su vez finalizó campeón de la UEFA Champions League juvenil, anotando doblete y finalizando con cuatro tantos en cinco encuentros Marqués, en diferentes oportunidades ha notificado su intención de vestir la camiseta de Venezuela pronto Le noto con la ilusión de jugar para la vino tinto, conoce de los objetivos trazados y ha mostrado disposición para venir y sumar, dijo el seleccionador nacional Finalmente, Dudamel aseguró que, mientras más pasa el tiempo, mejor se van formando los jugadores que pueden estar en la órbita de la selección y de esta forma la competencia interna se va poniendo más complicada Vamos teniendo jugadores de buen nivel en cada posición y la competencia interna es cada día más intensa Y nos hace mejor equipo, cerró, portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos Recomendamos CS Trights Times, Root Awakening, DS Trights Times and Otron, Free Online Game 3, The New Strategy Game, Every One, Are Addicted, Otron, Free Online Game, O2 Inervist Daniels and Deadly 18, Scary Weapons, The Inervist, Undo, Blinkist, This Woman, Reads, 100 Books, Amon, Blinkist, Undo, Best Men's Mag, Punto Com, 2, 0 Most affordable classic, Roots, Watches, Best Men's Mag, Punto Comundo, A Free Zap, 2, 0 Of the Wall, As Greatest, Philanthropists, A Free Zap, Undo, Borred Articles, Sergur, Retired, Checkouts, S20, No Cost, Waste, To Max, Aid, Money, Borred Articles, Ando, Hace Profits, Academia, The Meet is Simple, Mad Formula Can Solve Your Money Problems, Hace Profits, Academia, Undo